Por parte de nosotros como ayuntamiento solamente hay unas personas monitoreando en la parte alta, que bueno, Villaspico que nos apoya el ingeniero Martín allá, en caso del monitoreo de esa zona, sin embargo en lo que se refiere ya más elevado, lo que es el parque nacional, creo que inclusive ya no tienen lo que son los guardabosques, creo que CONAM ya no tiene esas personas que se dedicaban a los guardabosques. Ya no cuentan con ellos, sin embargo te vuelvo a repetir, pues se trata de hacer conciencia y hay que hacer conciencia porque recordemos que el glaciar que tenemos se está extinguiendo y no va a faltar el momento en que todos tengamos carencia de agua, entonces el acabar con los bosques sabemos que no tenemos la captación de agua y pues poco a poco va a ir repercutiendo a toda la población y pues el tema de reforestación es un tema que pues ayuda pero simplemente no cumple la efectividad que le debería de ser. Lo que es el reforestar, los temas de reforestación ayudan bastante pero tenemos más por hacer.